González Medina, Jefa de Atención Médica en la Dirección Provincial de Salud. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los presentes en el estudio, para todo el pueblo de Granma. Bueno, hoy la provincia reportó una de las cifras más bajas en los últimos días de pacientes positivos a COVID-19, doctor. Así es, Yonel. De las 716 muestras procesadas en las últimas 24 horas, 13 de ellas fueron positivas, pertenecientes a Bayamo con 12 y Iguani con 1. Las 13 fueron producto de la transmisión autóctona, ningún viajero en esta última jornada. Hoy mantenemos en la provincia 1.434 personas hospitalizadas en los diferentes centros de aislamiento, 167 confirmados activos dentro de la provincia, 12 en la provincia de Santiago de Cuba, 294 sospechosos y 885 por concepto de contacto. La provincia acumula ya un total de 5.096 casos confirmados desde noviembre hasta la fecha. De ellos son autóctonos 4.884 y 212 viajeros. Hoy también tenemos 78 viajeros en vigilancia, en los diferentes centros de vigilancia de viajeros internacionales. En la edad pediátrica acumulamos ya 554, en el día de hoy fueron de los 13 casos, 4 fueron en la edad pediátrica y gestante, bueno, tenemos 43 acumuladas y tenemos 2 activas solamente. Las altas fueron 391 altas en las últimas 24 horas y recuperados tenemos 4.904. La última jornada tuvo un balance positivo porque, bueno, fueron más las personas que salieron recuperadas, los confirmados, que los que ingresaron. Salieron 26 de los pacientes que estaban confirmados ya recuperados con PCR negativo y solo ingresamos 13. O sea que el balance fue positivo. No tenemos pacientes graves ni críticos acá en la provincia y tenemos 26 pacientes en las salas de vigilancia intensiva en el Celia Sánchez Manduley. O sea, el hecho también de no tener pacientes graves ni críticos es otra noticia halagüeña a esta hora y en medio de toda la situación que vive la provincia y las cifras y datos que hemos tenido en los últimos días. Ahora, doctora, 4 pacientes en edad pediátrica de estos 13 casos que se confirman en el día de hoy. Menores de 20 años fueron 4. Afortunadamente ninguno fue menor de un año, pero sí la cifra en la edad pediátrica en los últimos 15 días ha venido aumentándose. Llegamos a tener días de 9 pacientes en la edad pediátrica. Si bien, doctora, la cifra es baja, como hemos estado señalando, un total de 13 pacientes en la provincia, ¿pudiera avizorarse un alza en los casos en las próximas horas, teniendo en cuenta que hay 885 contactos ingresados? Así es. Como siempre digo, esta cifra no significa que ya estemos del todo mejorando o que en los próximos días continuemos disminuyendo. Es una cifra que está en correspondencia con la cantidad de muestras que se procesaron y la cantidad y calidad de muestras que se procesó. Pero teniendo en cuenta la cantidad de personas que tenemos hoy en vigilancia como sospechosos, esta cifra pudiera incrementarse, pudiera aumentar. Hoy la transmisión de la provincia está expensa de los sospechosos. Indicador también que es negativo porque lo que debería predominar sería el contacto, o sea, que el confirmado salga a punto de partida del contacto. En este caso, lo que nos está pasando es que la mayoría de los que se confirman es a punto de partida de los sospechosos. Yo le sugiero siempre a las personas cuando nos hacen una pregunta en la calle o cuando nos llaman telefónicamente, que a través de este programa y con la presencia de la doctora y el resto de los expertos que por aquí pasan, uno aprende muchísimo en todo lo relacionado con la COVID-19, el enfrentamiento, las medidas, las acciones que se toman en el territorio. Alguien me preguntaba el fin de semana, y falta mucho para volver a la normalidad, falta mucho para que cambien de fase. Bueno, en este programa aprendimos que para cambiar la fase tiene que bajar la tasa de incidencia de la enfermedad y por eso es que casi siempre le pregunto a la doctora por dónde anda la tasa de incidencia del municipio Bayamo, que es el epicentro de la enfermedad en la provincia, y del territorio en sentido general. Bueno, imagínense que Bayamo tiene hoy una tasa de 136 y la provincia en el acumulado tiene una tasa de 559,9, lo que en los últimos 15 días la provincia tiene la tasa de 57,3. Pero esa tasa de 57 no incide en un cambio de fase. En un cambio de fase. Y mucho menos la tasa que tiene Bayamo. Exactamente. Tendríamos que estar muchos días con la tendencia disminuyendo, disminuyendo, hasta que la cifra sea mínima. Ahora, doctora, si bien es un riesgo los viajeros internacionales, hoy los viajeros nacionales constituyen también un riesgo. Así es. Para nosotros hoy nos debe de ocupar más, preocupar y ocupar más el viajero procedente de otra provincia. ¿Por qué? Porque el viajero internacional está establecido el mecanismo en el país, el protocolo, y ese viajero no va para su casa. O sea, no tiene contacto con nadie de la comunidad ni de su familia hasta pasado el quinto día de la vigilancia y después de un PCR negativo. En el caso del viajero que viene de otra provincia no es así. Los viajeros están llegando y la mayoría de las veces ni siquiera sabemos, ¿no? Cuando llegan, ¿por qué vía llegan? Y esa persona pudiera estar, ser un portador asintomático o pudiera estar incubando la enfermedad. Y después de llevar días aquí, como lo hemos visto, como hemos tenido varios casos, pues bueno, después de llevar unos días acá en la provincia, pues comienza con la sintomatología. Pero ya todo ese tiempo ha estado transmitiendo la enfermedad a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Por eso para nosotros es importantísimo hoy la vigilancia oportuna y la restricción de movimiento de toda aquella persona que hoy procede de otra provincia del país. Sin embargo, hay territorios, no es el caso de Granma, y ojalá así fuera, hay provincias donde para usted entrar le están exigiendo en los límites de frontera PCR, PCR, resultado de PCR en mano. Repito, ojalá fuera el caso de Granma, que hoy no está siendo así. Usted para entrar a Granma tiene que tener una carta de autorizo de que está habilitado, vamos a llamarlo de esa manera, para que entre a Granma. Pero hay provincias donde están pidiendo hoy resultado de PCR en mano para poder entrar. Ojalá fuera así en Granma. Para los granmenses que necesitan ir a esas provincias donde hoy están pidiendo PCR, para los que van a viajar al exterior, ¿qué hacer? Yo quiero hacerme un PCR, necesito salir de duda, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el trámite, doctora? Bueno, para toda aquella persona que necesita hacerse un PCR porque va a viajar, ya sea a otra provincia por un turno médico, por cuestiones de trabajo, o al exterior, el PCR se le realiza, acá en el caso de Bayamo, el policlínico Jimmy Gilcero, conocido popularmente como el tipo 3, en el laboratorio de microbiología, a partir de la una de la tarde, de lunes a sábado, de una a cinco. Este PCR se debe realizar 72 horas antes de su viaje programado ya. Y el certifico de ese PCR se recoge en la Dirección Municipal de Salud de Bayamo, ubicada en Martí, entre Figueredo y Lora, Martí, esquina Lora, prácticamente ahí. Ahí se recoge el certifico que dice que usted se hizo ese PCR y que su resultado es negativo. Y para realizarse, lo repito, policlínico Jimmy Gilcero, popularmente conocido como el tipo 3, en el horario de una a cinco de la tarde, de lunes a sábado. Doctora, si alguna persona de Cautocristo, de Jiguaní, de otro municipio de la provincia, tiene necesidad de hacerse ese tipo de examen, tiene que venir a Bayamo. No, en el caso de los municipios, se le hace también en sus municipios, se le hace en los lugares que cada municipio estableció, deben dirigirse al área de salud de cada municipio, es decir, a los policlínicos de su área de salud. Doctora, hay provincias como La Habana, por ejemplo, donde se sabe hay otras cepas circulando de la COVID-19. En el caso de Granma, ¿hay conocimiento de casos positivos a COVID-19 que hayan sido portadores de estas otras cepas del SARS-CoV-2? No, hasta este momento no está diagnosticado la presencia en Granma de esas otras cepas. Hasta este momento. ¿Algo más, doctora, que quiera compartir con los televidentes a esta hora? Bueno, lo que siempre les reiteramos, apelar a la conciencia, a la responsabilidad, a la disciplina, a pensar que el problema no está resuelto, a no confiarnos, a ser estrictos veladores de lo que ya está establecido en el cumplimiento de todas las medidas, el distanciamiento físico, el uso del nasobuco, el lavado de las manos frecuentes y de las superficies y, bueno, a la restricción de movimiento, a quedarnos en casa. Gracias, doctora. Un último mensaje que llegaba ahora de una televidente preguntando que ella es alérgica, que si tiene catarro común y va al policlínico y le hacen un test de antígeno, que si puede dar positivo ese test. Si el test de antígeno da positivo, significa que puede tener o no la presencia del virus, porque hay personas que aunque no sean alérgicas tienen alguna manifestación y se han hecho el test y da positivo, pero después al realizarse el PCR da negativo. En el caso de un test positivo, la confirmación es el PCR. Pero si tiene alguna sintomatología de alergia, alguna sintomatología de infección respiratoria aguda, tiene que ir al área de salud y hacerse el test de antígeno. Así mismo, tiene que ir al área de salud y hacerse el test. En estos momentos no podemos confiarnos en las alergias. ¿Se siguen ingresando los contactos, doctora? ¿Aislando? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Y eso es precisamente lo que nos va a dar la garantía de cortar la cadena de transmisión. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. La doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. Les propongo hacer una pausa. Al regreso, estaremos conversando con los compañeros de la empresa eléctrica de Granma.